El presidente argentino Javier Milei anunció un paquete de 300 medidas de reajuste económico para superar el déficit fiscal. Tras este anuncio se han reportado cacerolazos en diferentes puntos de Buenos Aires. Vamos a ver. El presidente de Argentina Javier Milei ha anunciado un decreto de necesidad y urgencia que elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. El decreto contiene 366 artículos encaminados, según ha afirmado el propio Milei, a destrabar el andamiaje jurídico institucional opresor. Desde que asumimos hace tan solo ocho días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Así, en su primer artículo, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se reformarán las leyes laborales y el Gobierno promoverá, según ha afirmado, un sistema económico basado en decisiones libres. Antes del discurso de Milei, miles de argentinos se han concentrado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires vigilados por una fuerte presencia policial para protestar por las últimas medidas anunciadas que buscan recortar drásticamente el gasto público. Así es, son más de 300 medidas, de las cuales él habló de 30 específicamente, pero todas apuntan a desregular el comercio, la industria, la producción, etc. Y ha señalado que dejan sin efecto todas las normas del Gobierno que de alguna manera manipulan o alteran la ley de libre mercado. Claro, de alguna manera se acaba este espejismo bajo el cual operaba la economía argentina, una economía que está quebrada por donde se vea, que no tiene suficientes reservas, que tiene al país en una situación de extrema pobreza, pero que claro, cuando quitas todo eso y de un momento a otro, genera no solamente miedo, sino también un clima de mayor inestabilidad. Así es, ahora hay que tener en cuenta un punto muy importante. Mi ley no ha dicho desde cuándo. Claro. O sea, no ha dicho a partir de mañana, a partir del próximo año, a partir del próximo mes. Esas son medidas que también van de la mano con una serie de modificaciones dentro del marco legal para que puedan seguir emitiendo decretos de emergencia al menos por unos dos años, al menos para regular la economía del país, que como tú bien señalas, está quebrada. Pero esto, lógicamente, generó toda una ola de protestas de grupos sindicales, gremiales, de obreros, que han salido a la calle a reclamar. O sea, hubo muchos cacerolazos, pero convocados principalmente por grupos de izquierda, al menos es lo que señala el gobierno de Javier Milei. ¿Qué tan medidas, qué tan urgentes pueden ser estas medidas? O sea, ¿qué tan necesarias, lógicamente? En una situación como la que está Argentina, no hay otra manera de salir de esta situación. Claro, era muy duro y de alguna manera escuchábamos al expresidente Fernández dar un mensaje, criticando las medidas tomadas por Milei, porque claro, de alguna manera se siente que es Milei cuestionando la gestión de la izquierda. Pero bueno, en parte es la gestión de la izquierda, una izquierda que terminó beneficiando con bonos necesarios e innecesarios a más del 50% de la población, subsidiando cosas y luego no tener capacidad de costearlas, en vez de realmente sincerar su economía en algún momento. Porque lo único que planeaban era seguir haciendo exactamente lo mismo y seguir endeudándose y endeudándose y que nadie pague la cuenta. Así es, y precisamente, o sea, hay que recordar que ni bien asumió la presidencia a Medir, recortó el número de ministerios, recortó la cantidad de personas que trabajaban para el aparato estatal y eso ha significado, o sea, según lo que ellos calculan o va a significar en el próximo año un ahorro de cientos de millones de dólares en plata que se gastaba con gente que estaba trabajando para el Estado que de alguna manera era innecesario, o sea, habían acumulado, acumulado, acumulado trabajadores y estaban derrochando demasiado dinero. Esto sin tener en cuenta toda la política de subsidios que tienen. Precisamente, ese paquete de medidas, como estábamos comentando, generó una ola de protestas en Argentina. Desde Buenos Aires, Alan Ferraro nos va a ampliar la información. Buenos días, desde Buenos Aires reportamos que en el día de ayer se desarrollaba la primera protesta masiva contra el gobierno de Javier Milay. Todo transcurrió en el marco de un fuertísimo operativo de seguridad con cientos de efectivos que fueron tratando de acompañar la movilización, evitando que corten las principales calles y avenidas. En parte, el protocolo anti-piquetes, como se lo denomina, funcionó y en otra medida no, porque en un momento los manifestantes superaron el vallado policial y cortaron algunas calles. Finalmente, hubo tres detenidos y un policía que resultó herido. Esto se dio en la previa de lo que fue la firma y difusión en cadena nacional del decreto presidencial con cientos de reformas en la economía, en los derechos laborales, en fin, avanzó a través de un decreto en la desregulación prácticamente total en muchas de las áreas económicas. A partir de la firma de ese decreto comienzan entonces a generarse las repercusiones y desde aquí, desde el Congreso de la Nación, se espera que dirigentes, diputados y senadores de la oposición representada en el peronismo de Unión por la Patria reciban a la Confederación General del Trabajo. Para de esta manera, pautar una posición en común. Ya hablan de la posibilidad de un paro general. Veremos si efectivamente terminan concretándolo. Esta mañana habló el presidente Milley y acusó a algunas personas que anoche mismo salieron a protestar con cacerolazos en algunas calles del área metropolitana de Buenos Aires y dijo que algunas personas tienen síndrome de Estocolmo. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Alan Ferraro. Bueno, siempre interesante lo que tiene que decir Milley. En el síndrome de Estocolmo se refiere a esas personas que de alguna manera desarrollan empatía o una especie de simpatía con las personas que los han secuestrado, que los mantienen secuestrados o que los retienen en contra de su voluntad. Es más o menos lo que estaba tratando de decir Javier Milley con esta analogía curiosa de las personas que han salido a protestar contra las medidas que él considera que son necesarias y que de alguna manera lo son. Ahora, los gremios, como te estaba contando, de trabajadores, sindicatos, sindicatos obreros, están preparando diferentes marchas de protesto. O sea, esto no ha quedado en el cacerolazo de ayer, de hoy en la mañana. Ahora, están viendo de qué manera ejercer presión política porque ya hay analistas que señalan que muchas de las medidas de Milley, o básicamente todo el paquete de medidas, atentan contra la legalidad o el marco legal en Argentina. Porque de alguna manera el presidente está rogándose funciones que también deberían pasar por el legislativo al dar por concluidos muchos decretos. Entonces, ahí es donde empieza una especie de tira y afloje político. Y ahí ha venido esa comparación con el shock de Alberto Fujimori en el 92. Muchos han hablado, incluso en la prensa argentina, escuchaba estas comparaciones donde hay no solamente varias diferencias, porque están confundiendo además el autogolpe con las medidas del shock. Es como que están metiendo todo en el mismo saco. Cuando en realidad las medidas del shock en Perú fueron todavía mucho más drásticas. Porque como tú bien recordabas esa conferencia de prensa, el ministro de Economía salía a decirte, bueno, ese es tu pan que costaba tanto, bueno, mañana va a costar tanto otro. Y no te alcanzaba el sueldo para nada. ¿Me acuerdo? Yo nunca me olvidaba. Mi mamá llorando cuando escuchaba ese mensaje. Claro, o sea, las personas más jóvenes que tal vez no recuerdan. O sea, imagina que ahora tienes un billete de 100 soles y mañana apenas alcanza para comprar 10 panes. Es que era más o menos así. 100 soles, si de pronto comprabas, no estamos hablando de 10 panes por un sol y que de pronto te digan, no, ahora vas a comprar 5 panes. Que igual impacta, pero sigue siendo en la medida. Eso era de pronto, ya no va a costar un sol, ni va a costar 10 soles. Va a costar 100 soles comprar 10 panes. Se hacía imposible para todos los sueldos porque los sueldos no cambiaban. Así es, fue un golpe durísimo y a gran diferencia de lo que obviamente pasó en nuestro país que después de ese anuncio, o sea, el primer ministro, el ministro de Economía también, Rau Miller, así es, él señalaba, a partir de mañana el precio va a ser este. En el caso de Milley ya le ha anunciado todo este paquete de medidas, pero no ha dicho cuándo. Y es ahí donde viene también la incertidumbre, porque lógicamente va a tener que dirigir un nuevo mensaje, un nuevo marco legal diciendo desde cuándo y de qué manera van a empezar a funcionar todas estas normas que él está derogando. O sea, estas derogaciones, este nuevo marco, digamos, esta nueva regla de fuego, no se sabe desde cuándo va a ser. O sea, si es a partir del 1 de enero, a partir de quincena, a partir de la próxima semana. O sea, todavía quedan muchas interrogantes, ¿no? Quedan muchas interrogantes que son algunas que va a tener que responder próximamente, porque también la economía argentina no da para más. Y la salud mental, probablemente, de todos los argentinos que tampoco tienen esa información clara. Si para nosotros, desde la distancia, decimos qué terrible lo que están viviendo, imagínate realmente tú ser uno de esas personas que no tiene la información clara sobre qué va a poder comprar, cuánto le va a costar, qué va a poder pagar, qué va a hacer si de pronto se queda sin empleo también. Así es. Lo peor es que, por ejemplo, hay sectores que ya empiezan a verse afectados. Hoy está leyendo un informe de nuestros aliados en Argentina que también la actividad turística ha decaído enormemente. O sea, lo que ellos esperaban se ha empezado a contraer después de todas estas medidas, porque obviamente hay mucha incertidumbre, la gente no sabe exactamente cuánto le va a alcanzar. O sea, si yo voy y hoy día pago el hotel, tal vez mañana duplican el precio, tal vez me encuentro con las medidas que ya van a entrar en función, me encuentro con los bloqueos, las protestas. Entonces, esto ya empieza a generar un clima de temor, de incertidumbre, de miedo, que lo hemos pasado nosotros también con protestas aquí en nuestro país que tiraron abajo la actividad turística. Recordarás, en el sur del país, en diferentes regiones, que todas las actividades, festividades que se habían programado quedaron canceladas por toda la ola de protestas en el primer trimestre del año. Esa desconfianza, esa sensación de incertidumbre no se recupera tan fácil en ese turista familiar, en ese turista que quiere pasar un buen momento, que quiere ir a conocer un lugar u otro. Argentina es un lugar que, es cierto, siempre tiene protestas. Uno va a la Plaza de Mayo y es extraño no encontrar a nadie protestando. Lo normal es que siempre haya algún bloqueo, alguna protesta, pero son cosas como muy esporádicas, muy concentradas, muy puntuales, chiquitas, alrededor del obelisco. Pero en este caso ya estamos hablando de movilizaciones masivas, que sí planean paralizar la ciudad, paralizar algunos servicios. Entonces la gente dice, mejor no voy. Más aún con la incertidumbre de cuánto valdrá mi plata. De repente yo viajo una semana y el primer día el cambio está a 800, de pronto está a 1.500, de pronto está a 2.000. Entonces ya no me alcanzó mi presupuesto. Así es. Y es precisamente el problema, porque tú sabes que hay mucha gente que, por ejemplo, pensaba viajar en Navidad o pensaba viajar para fin de año. Claro, año nuevo, lindo, pasarlo ahí. Pero te encuentras con esa situación y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, los hoteles, la misma oferta hotelera, entra también en la misma duda. O sea, ¿cuánto puedo cobrar si no sé cómo van a empezar a aplicarse todas estas medidas económicas? Y empieza a generarte pérdidas económicas. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Bolivia, que ya empiezan a tener problemas con el abastecimiento de harina, por ejemplo. Ya no sabes cómo vender, qué vendes, a cuánto lo vendes, mañana cuánto costará, mis insumos para poder hacer lo mismo, para poder cosechar, cultivar. Muy complicado lo que se viene en Argentina, porque como tú bien dices, se necesita al final una fecha. Y para dar malas noticias, nunca hay un buen momento. Al final del día, nunca hay el momento perfecto para darte una mala noticia. Así es, lamentablemente es así. Pero...